Hijo de los actores Concepción González y Manuel Díaz de la Aza y hermano de la actriz Pepita Díaz. En la década de 1920 se incorpora a la compañía de su hermana y su cuñado Santiago Artigas, con la que estrena títulos como Rosa de Madrid, Fruto Bendito, Vidas Cruzadas o El Monje Blanco y Más Adelante. En 1936, Nuestra Natacha, de Alejandro Casona, ya con Manuel Collado, segundo marido de Pepita, durante la Guerra Civil Española, se traslada a México junto a su familia, instalándose definitivamente en Buenos Aires donde estrenan, entre otras obras, Prohibido suicidarse en primavera. 1937 Y la barca sin pescador 1945 Ambas de Casona Regresa a España en 1953 afianzando su carrera sobre las tablas madrugada 1953 De Antonio Buero Vallejo con dirección de Cayetano Luca de Tena La Hora de la Fantasía 1954 De Ana Bonacci Los maridos se engañan después del fútbol 1956 De Luis Maté Harvey 1956 1956 De Mery Tis Las Brujas de Salem 1957 De Arthur Miller Dirigida por José Tamayo y las cartas Boca Abajo 1957 1957 De Buero En 1957 Debuta en el Teatro Español con el diario de Ana Frank Bajo dirección de José Luis Alonso Mañez Sobre ese escenario Estrena, en años sucesivos, el Teatrito de Don Ramón 1959 De José María Pemán El baile de los ladrones 1960 De Gina Nowill Los intereses creados 1960 De Benavente Dos años más tarde Interviene en el Teatro María Guerrero en la reposición de los caciques De Carlos Zarniches A la que seguirían La loca de Tayyot 1962 De Jean Giraudou Con Amelia de la Torre La historia de los tarantos 1962 De Alfredo Mañas El rinoceronte 1963 De Ionesco Con José Bodalo Los físicos 1965 1965 De Friedrich Durrenmatt Mañana te lo diré 1968 De James Sanders El inocente 1968 De Joaquín Calvo Sotelo Andorra 1971 De Max Fritsch La jaula 1972 De José Fernando Dicenta Y la profesión de la señora Warren 1973 1973 De George Sernard Shaw En la gran pantalla Intervino en una quincena de títulos Algunos de ellos Adaptación de piezas teatrales Que previamente había interpretado Como Nuestra Natacha 1936 O Madrugada 1957 Posiblemente su papel más recordado sea el del Servil Don Prudencio en Atraco a las 3 1936 1962 De José María Forqué Participó Además en Alta Costura 1954 De Luis Marquina El salario del crimen 1964 De Julio Bugs y Fortunata y Jacinta 1970 De Angelino Fons Entre algunas otras En la gran parte De Angelino Fons Transcrito De Angelino Fons